Este técnico radiólogo aborda un carro de concho para realizar su largo recorrido al trabajo. Al 9 son 35, 40 en oportunidades y de ahí tomó el metro hasta megacentro, que son los precios que cuesta, o sea lo que vale el ticket. Mientras se aleja, observa los avances de la obra que cambiará su tortuosa rutina. En la entrada de los Alcarrizos se construye a todo vapor la estación de interconexión Metro Teleférico. De ahí hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte se extenderá la línea 2C del metro, que comprende unas cinco estaciones. Lleva unos 800 metros subterráneos que, tras el desalojo de más de 150 familias, se comienzan a tunelar. También son visibles las primeras torres del teleférico y se avanza en la ampliación de la importante avenida. Mientras la obra marcha, los municipios calculan cómo impactará sus bolsillos y calidad de vida. A veces uno pierde 40 minutos, así, su hora. Depende de la hora que uno sale o que entra, pero se hace mucho tapón. Beneficiaría mucho al barrio, a los que viven, porque el medio de transporte se va por lo menos a normalizar. Se espera que el ambicioso proyecto de transporte esté listo antes de que se concluya la actual gestión de gobierno. Karlen Cuevas, CDN.